qué tal amigos bienvenidos a la primera parte de una serie de vídeos en la que les hablaré sobre caps difusores o válvulas y que son estas cosas pues son algo como esto e imagina que existe desde hace décadas pero actualmente hay más de 150 modelos el que tengo en las manos es un new york fat y pues bueno fue que es una válvula legendaria fue el que inició todo esto y pues como les comenté actualmente hay una gran diversidad de ellas en este vídeo solamente les hablaré de las válvulas skin que son las más delgadas eso significa que lanzan menos pintura de su trazo es mucho más fino y pues bueno estas van en esta parte como les comenté las primeras de las que hablaré son las más delgadas en este caso son macho y eso lo distingues por ese pequeño piquito que está aquí adentro y pues bueno la entrada de esta lata es una entrada hembra y pues bueno es lo importante y lo primero que debe de estar de saber al escoger una bueno estas son las válvulas más delgadas la primera que tengo es una micro e imagina que su trazo va de 3 milímetros a un centímetro de grosor y pues bueno como son muy delgadas son muy fácil que las tapemos existen varios tipos bueno de hecho existen dos tipos de latas una de baja presión y una de alta presión entonces lo más conveniente es usar pintura de baja presión para este tipo de difusores y pues bueno la siguiente la fabrican montana y éstas están fabricadas en españa montana colores porque también en alemania hay montana cannes y pues bueno este es un skin y cream y el máximo de grosor es de 1.6 esto es algo también muy 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 delgado y pues esta es una válvula que es ergonómica al presionarlas tú puedes presionarlas tanto en esta parte de enfrente como en esta parte de atrás y pues aquí me refiero con que es ergonómica ésta al ser tan pequeña y solamente poderse presionar en una sola parte cuando tú pintas durante un periodo muy largo de tiempo eso se vuelve un tanto incómodo y el dedo empieza a pulsarte y a lastimarte y de hecho eso puede pasar durante días que puedes sentir un poco adormecido tu pulgar y pues bueno esta es otra que también es otra muy delgada y pues está su rango va de 6 milímetros a 2.5 centímetros está la fabrica montana cannes y es una level 2 o nivel 2 y pues también tiene un color muy bello y esta es una de mis favoritas esta es una de las que yo más suelo usar esta es una delta 2 y me encanta porque cuando la pones en la luz negra suele brillar y está su rango máximo es de 3 centímetros y el menor es de punto 7 milímetros y pues la última es esta otra esta es fabricada por montana cannes en alemania y es una level 3 o nivel 3 estaba de un centímetro a 4 centímetros estas son algunas de las más populares también es importante que le preguntes a quien te vende este tipo de caps si es compatible con la pintura que estás usando ya que algunas son compatibles con casi todas las marcas pero puede pasar que alguna sea específica para que solamente la marca que se produce y pues bueno eso es todo por mi parte en este vídeo mi nombre es marcos núñez te invito a suscribirte a dar manita arriba y compartir este vídeo hasta pronto